En una reunión con la presidenta Dina Boluarte, la bancada de Avanza País propuso este jueves otorgar la amnistía a efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en medio de las protestas antigubernamentales, cuyas víctimas mortales ascienden a 70. La iniciativa fue compartida por el presidente del partido, Aldo Borrero, quien estuvo en la cita junto con el congresista Alejandro Cabero, así como el ministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello y la canciller Ana Cecilia Gervasi. Hemos propuesto a la presidenta una amnistía para todos los policías y militares en ese rango de tiempo que han habido esa clase de manifestaciones, porque no podemos abandonarlos, teniendo en cuenta que ellos, cuando el Perú más los necesitó, salieron al frente y defendieron nuestra democracia. Esto fue lo que informó. El presidente de la agrupación refirió que uno de los temas más importantes que conversaron con la jefa de Estado es la situación de los policías y los militares, a quienes definió como pilares de la democracia. Sabemos que ellos posteriormente pueden tener persecuciones judiciales, lo cual nosotros no queremos y queremos darles la seguridad de que ellos van a poder continuar teniendo una carrera ejemplar como lo han tenido hasta el momento. Esto fue lo que enfatizó. Una de las primeras voces en criticar la iniciativa fue la legisladora Ruth Luque, quien señaló que los delitos que constituyeron violación de derechos humanos deben investigarse y sancionarse con debidas garantías en sistemas de justicia ordinario. Esto argumentó. La amnistía o similar significaría obstaculizar acceso a la justicia e impedir que la verdad salga. En la historia saben cómo acabaron. Esto tuiteó. Para el criminólogo Nicolás Ceballos se trata de una admisión velada de responsabilidad y una manifestación expresa de gusto por la impunidad. Inaceptable que se haga justicia es mejor para el Estado, las instituciones y la ciudadanía, señaló el experto. Por su parte, el politólogo José Alejandro Godoy, quien contó la historia de la ley de amnistía de 1995 en su libro El Último Dictador, indicó que esas normas finalmente caen y no hacen bien a sus supuestos beneficiarios. Esto informó. La propuesta de Avanza País llega el mismo día en que Amnistía Internacional denunció que hubo ataques generalizados hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la grave crisis de derechos humanos ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas. Guevane insistió en que el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, que incluyó uso ilegítimo de armas letales y armas menos letales de manera indiscriminada, ha dejado un saldo fatal y trágico que profundiza el racismo sistemático que existe en las autoridades del Estado. Las autoridades peruanas han permitido que durante más de dos meses el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos. Esto fue lo que aseveró. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para así saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también recuerda darle like a este video para apoyar este canal.